Susume, la cuarta película de Makoto Shinkai, no fue lo que esperaba, pero eso no quiere decir que me decepcionó. Todo lo contrario, siento que Susume es algo diferente a lo que Makoto venía haciendo y agradezco esto porque nos entregó una cinta que contiene un gran valor digno de ver y apreciar. Pero para llegar a eso, primero hay que saber por dónde empieza todo. Y comienza con una chica llamada Susume que un día, mientras va camino al colegio, se encuentra con un chico llamado Souta. Ellos solamente tuvieron un pequeño diálogo, pero eso fue suficiente para que Susume se comience a preguntar qué está haciendo este chico y hacia dónde va. Por eso lo persigue y llega a un lugar abandonado donde hay únicamente una puerta, la cual abre y no sucede absolutamente nada. Hasta que luego de unas cuantas horas, Susume comienza a ver un humo extraño proveniente de esa puerta. Y como ella no puede con su curiosidad, cuando llega al lugar, ve que Souta está tratando de cerrar la puerta. Susume lo ayuda y a partir de ahí, su vida comenzará a cambiar y a tomar mucho significado. Gente, hay que sacar algo rápidamente de la ecuación. Y si vieron las películas anteriores de Makoto, sabrán de qué estoy hablando. Y es la animación. Es perfecta por donde la miren. Cada una de sus películas tiene una animación excelente. Y no es que en alguna de sus películas haya bajado sus estándares. No siempre los mantuvo o intentó ir cada vez más allá. Y en Susume, la animación no puede generar queja alguna. Va perfectamente con la historia y con la dirección de Makoto. La cual, sorprendentemente para mí, es algo levemente distinta a lo que vi en sus otras películas. Ya que en esta cinta, utiliza recursos que en otras películas no había visto. Y también porque a pesar de que esta cinta esté dentro de la fantasía y de la acción, tiene una dirección bastante sobria y estable. Esa es una de las razones por la cual dije que esta película no era lo que me esperaba. De todas formas, me agradó bastante que Makoto trate de diferir un poquito con cada película. Por otra parte, y ya entrando directamente en los personajes y en la historia, comprendo y entiendo a muchos por qué decían que Makoto y Souta no tenían mucha química. Sí, ellos no tienen mucha química o no resplandecen la química como en otras películas de Makoto durante gran tiempo, pero eso tiene su función. Ya que ellos, conforme va avanzando la película, van aprendiendo, se van acercando y van obteniendo lo que ellos necesitan. Y por ende, poco a poco van teniendo química. La cual, al final, sí es una gran química la que tienen. Sin embargo, si los tomamos así en conjunto, sí. Les digo, no tienen mucha química. Pero, si los tomamos como personajes separados desde un principio, vaya, son personajes que me gustan bastante. Porque cada uno tiene lo suyo. Por su lado, Souta es el guardián, el cerrador, el que siempre está solo. Y no porque él decida ser un solitario, sino porque él comprende que es mejor que esté siempre solo para no arriesgar la vida de sus seres queridos. Sumado a que su trabajo como cerrador también lo obliga a que esté completamente solo porque entre menos personas sepan sobre las puertas, mejor. Y todo esto hizo que el Forge una personalidad dura, pero coherente con todo, la cual me gustó. Y por otro lado, tenemos a Susume, la cual constantemente vive con muchas dudas. Vive preguntándose qué le sucedió cuando era niña, por qué vivió esto, qué es lo que está sucediendo en este momento. Todo en su vida son dudas. Pero también, gracias a todas esas dudas, tiene mucha curiosidad. Y por eso siempre está buscando alguna respuesta. Lo que hace que todo esto Forge su personalidad. Por eso ella, cuando habla con Souta por primera vez, luego lo comienza a perseguir. Porque tenía dudas de quién era Souta, de qué estaba haciendo. Y sí, lo sigue en busca de respuestas. Lo que más anhela a ella son respuestas. Así sea la más mínima. Pero una respuesta a la vez, la estará acercando a la verdad. Además, en esa búsqueda de respuestas, ella es capaz de arriesgar su vida. Susume y Souta son prácticamente opuestos. Y es por eso que en gran parte de la cinta, no tienen mucha química. E incluso chocan bastante sus personalidades. Pero conforme se vaya desarrollando todo, se irán entendiendo y conectando. Porque gracias a ellos, cada uno obtendrá lo que andaba buscando. Ahora, en cuanto a la historia per se, es una volada de cabeza. Es algo espléndido que a mí me encantó. Y que mantiene elementos de otras películas de Makoto. Pero que en esta oportunidad, la explora un poquito más hasta cierto punto. Porque el concepto de las puertas tiene ese tinte sobrenatural o fantasioso. Que hace que los personajes vayan más allá. Que superen sus límites. Y que exploren y descubran nuevas sensaciones. Sin embargo, todo este concepto llega a un momento donde se transforma en algo completamente distinto. Y en donde Souta y Suzume comienzan a tener mucha química. Ya que la cinta comienza a transformarse y a irse por un camino mucho más humano. Y le da un sentido único a las pérdidas personales y colectivas. Con todo el respeto del mundo. Y con todo el respeto que esas personas se merecen. Además, gracias a esta transformación, Suzume y Souta comienzan a obtener lo que más anhelaban. Suzume comienza a obtener respuestas de todo. Y Souta comienza a tener lo que siempre quiso. Y es no estar solo. Comenzar a tener una vida mucho más humana. Y para aquellos que vieron la película, no me malentiendan. Las puertas sí son importantes dentro de la trama. Dentro de la historia. También es importante todo lo que sucede detrás de esas puertas. Pero mucho más importante era que en la vida de Souta y Suzume. Tengan todo lo que siempre habían querido. Que comiencen a tener sentido la vida de ellos. Que comiencen a tener respuestas a todo lo que estaban anhelando. A todo lo que buscaban. Y esto es importante porque una vez que ellos comiencen a tener todo lo que siempre quisieron. Cuando llegue el final. ¡Wow! Diablos. Ese final. ¡Qué maldito final! Lo amé completamente amé el final que le dan. Cómo cierran todas las historias. Cómo cierran sobre todo la historia de Suzume. Es espléndido. Realmente todo en esta película hace que valga la pena darle una oportunidad. Siempre y cuando sus puntos malos no les sean tan pesados de ver. Porque uno de sus grandes defectos o complicaciones para minimizar la palabra. Es el guión. Y no tanto por cómo desarrollaron las cosas. Ni tampoco de cómo sucedieron algunas otras. Sino porque se podrían haber ahorrado como 30 o 40 minutos. Ya que la idea, el concepto de las puertas dura bastante. Y es bastante repetitiva. A tal punto que ya comienza a cansar. Porque ellos lo que hacen gran parte del tiempo es. Buscar una puerta. Encontrarla. Cerrar. Y a la siguiente. Buscar. Encontrar. Cerrar. Repetir. Buscar. Encontrar. Cerrar. Repetir. Y así constantemente. Lo cual ocupa casi hora y media. Y no me quejaría. Ni tampoco hubiera quejas de esto. Si no fuera. Porque durante mucho tiempo. No llegan a nada en concreto. Y segundo. Es que mediante el guión. Y un poquito de la dirección. Rebuscan bastante. Para alargar muchas situaciones. Que se podrían haber resuelto en algunos segundos. O en algunos pequeños minutos. Pero. Como dicen. El poder del guión. Y el poder. De tener que cumplir las dos horas de películas. Pudo más. Es por eso. Que mi puntaje. Para. Suzume. Es un. 8. Punto. 9. Pero recuerden. Que esa es mi opinión. Y ahora es el turno de ustedes. De contarme. Que le pareció la película. O si están de acuerdo con mi opinión. O no. Como siempre. Mis redes sociales. La van a poder encontrar. Abajo. En la descripción. Muchísimas gracias. Por acompañarme. De este video. Y que les parece. Si me acompañan. En uno más. Que le pareció. 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 Que le pareció.